El mundo está más cerca desde el Caribe. Zona Franca de Barranquilla presenta la información económica en CB Noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí comienza la información económica en CB Noticias. Barranquilla proyecta convertirse en un hub para el mantenimiento, reparación y operación de aeronaves. Y nosotros estamos dispuestos, por eso digo música, para nuestros vídeos, porque queríamos o queremos, soñamos que esto vuelva acá. Nos sentimos, por supuesto, esto tiene un esfuerzo del país, para nosotros que Airbus venga esto acá con nosotros es fundamental. Sabemos cómo viene creciendo. Esos precios que hoy permiten a una persona moverse de un lado a otro en aviones. Va a multiplicar. Ustedes dicen que la demanda del tránsito es, pero Barranquilla tiene la gente, Barranquilla tiene los muchachos, las familias, con el conocimiento. Estamos dispuestos a hacer lo que tengo que hacer para que ese conocimiento siga potenciándose y de la mano como un gobierno nacional, por supuesto. Y sí, sería un premio para una ciudad que lo dio todo en sus inicios, que lo dio todo en sus inicios y que está dispuesta a apretar el mejor servicio al mundo. Cerca de 600 mil millones de pesos movilizará este año el Carnaval de Barranquilla durante los cuatro días de festividades, dinamizando a los sectores de transporte, alojamiento, restaurantes, bares, salones de belleza, organización de eventos, prendas de vestir y comercio en general. La proyección fue hecha por la Cámara de Comercio de Barranquilla, la cual estimó además un gasto individual promedio de un millón 540 mil pesos a realizar por los turistas nacionales y extranjeros que vendrán a la celebración sobre la base de que uno de cada tres asistentes a la fiesta del dios Momo es foráneo. El impacto económico de las fiestas se da también por la importante cantidad de empleos temporales, formales e informales que genera al iniciarse cada año, incluso en eventos paralelos a las festividades. En buena medida estas cifras, digamos, son bastante alentadoras esta proyección. No obstante, tenemos claro que también se debe a ese gran esfuerzo que se ha venido haciendo en Barranquilla, desde la Alcaldía, desde la Cámara de Comercio, desde Carnaval SA, en promover, digamos, actividades que fomenten el emprendimiento cultural y también impacten esa generación de empleos formales e informales. En el 2023, las ventas en el exterior originarias del departamento de Bolívar y las tramitadas por la aduana de Cartagena reportaron una caída del 23,9% y 17,4% respectivamente, según reveló el más reciente informe de exportaciones del DANE. El año pasado, las exportaciones del departamento alcanzaron los 1.710 millones de dólares, cuando en el 2022 se reportaron 2.246 millones de dólares, datos preliminares que incluye el petróleo y sus derivados. Bolívar, con esos resultados, participa con el 5% de las exportaciones nacionales y es la octava región más exportadora del país y la cuarta en la región Caribe, superada por cesar la Guajira y el Atlántico. Las cifras recientemente entregadas del DANE en el comercio exterior nos indican que en las exportaciones colombianas tuvieron un descenso del 12,9%. Básicamente, la explicación se da por el sector minero energético y una de las aduanas más afectadas, con el 13% de esas exportaciones en descenso, fue la aduana de Cartagena, evidentemente afectada por este mismo sector. El banano del Magdalena, Cesar y la Guajira representa el 49% de lo exportado en Colombia. Así lo dio a conocer el presidente ejecutivo de la Asociación de Bananeros del Magdalena y la Guajira, ASBAMA, José Francisco Zúñiga. El presidente ejecutivo de ASBAMA, José Francisco Zúñiga, señaló que están trabajando por el sector bananero, destacando el cierre del año bananero para la vigencia del año 2023, pues en el país se incrementó 1,03% la exportación de banano con respecto al 2022. El dato más relevante agrupa a los departamentos de Magdalena, Cesar y la Guajira, que hoy representan el 49% exportado del banano en Colombia y el crecimiento fue superior a la media nacional. Entre los departamentos que dejaron en terreno positivo sus exportaciones en 2023 se destacan Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico y Risaralda. Su desempeño evitó que la disminución fuera aún mayor en comparación con el 2022. El comportamiento de las exportaciones por departamentos. No todos los departamentos caen. En particular, hay siete departamentos que crecen en materia de exportaciones. ¿Dónde está el secreto? Han logrado bajar la dependencia del sector minero energético en sus ventas al exterior. Han logrado diversificar sus exportaciones. Departamentos como Antioquia, donde la minería sigue pesando, pero donde otra serie de productos también empiezan a aparecer con gran dinamismo. Estas son las fechas y los procesos clave en el pago de las cesantías y sus intereses. El 14 de febrero deberán pagar las cesantías a las AFP. Las primeras tres quincenas del año son clave para el sector empresarial, pues es la época del pago de las cesantías, una prestación social obligatoria para todas las compañías que trabajan con empleados vinculados bajo la figura de contrato laboral. El pago de cesantía tiene dos momentos importantes, el 31 de enero y el 14 de febrero. La empresa debe pagar a sus trabajadores un rendimiento sobre el valor de la prestación social que se hace directamente al trabajador en su quincena del 31 de enero y que, según la ley, el interés es del 12% anual. Para hacer el cálculo de los intereses, se debe multiplicar los días laborados por el 0.12. Es el resultado de multiplicar por el salario mensual y se divide entre 360. El segundo momento es la primera quincena del mes de febrero, pues antes del 14 del segundo mes de cada año, los empleadores deben consignar las cesantías a las administradoras de fondos y pensiones AFP, a la cual estén afiliados los trabajadores. El tráfico aéreo creció 2,8% y se movieron más de 44 millones de pasajeros en 2023. Medellín y Cartagena fueron los destinos preferidos por los extranjeros, según un reporte de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional IATA. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional IATA publicó su más reciente informe sobre el tráfico aéreo en Colombia el año pasado, que muestra una fuerte recuperación desde antes de la pandemia, pero un leve rezago frente a las cifras del año 2022. Según esta asociación, en número total de pasajeros hubo un crecimiento del 18,1% en el sector aéreo el año pasado frente a las cifras reportadas en el 2019 antes de la pandemia. Frente al año 2022, el crecimiento del sector fue apenas del 2,8%. En total, en el país se movilizaron 26,7 millones de pasajeros nacionales y 17,6 millones internacionales. El informe de la IATA detalla que para el 2023 el número de extranjeros que entraron por Bogotá tuvo un decrecimiento del 21,5% frente al año 2019 y del 4,7% en comparación con el año 2022. En el caso de Medellín y Cartagena, la situación fue diferente, ya que las dos ciudades crecieron aceleradamente la entrada de extranjeros. En Medellín creció casi con un 40% y Cartagena en un 17%. Y ahora la cifra. La inflación interanual en los países de la OCDE aumentó a 6% en diciembre de 2023. El informe más reciente de la OCDE reveló que la inflación interanual medida por el Índice de Precios al Consumidor IPC aumentó del 5,8% en noviembre al 6% en diciembre de 2023 después de tres meses consecutivos de descensos. La inflación interanual en Canadá fue de 3,4%, Estados Unidos y Alemania 3,1% y Japón 2,8%.